Dicen que uno hace cosas locas por amor. Me lo van a decir a mí. Ese día ni lo pensé dos veces. Esta historia seguramente te la contó tu papá, pero si no lo hizo, hoy te la cuento yo. Un saludo a todos, yo soy Fanodric, y en el video de hoy, aprovechando que estamos en Fiestas Patrias 28 de Julio, Bicentenario de la Patria, vamos a recordar la última vez que Perú salió campeón de América. En el Museo Peruano solamente se albergan dos copas. La primera conseguida en la década del 30, y la segunda conseguida en 1975. Quería hacer un video en esta fecha especial para el Perú, hablando de un triunfo extraordinario. Y el primero que se me vino a la cabeza fue la clasificación al Mundial contra Nueva Zelanda, pero dije no, hay que recordar algo del pasado. Y aquí, dentro de este campeonato peruano, en esa última victoria, destaca la participación de alguien en particular. Hugo El Cholo Sotil, el peruano que supo ser el 10 del Barcelona en la década de los 70. Aquel que se hizo gran amigo de Johan Cruyff, que supo ser dirigido por Rindus Michel, e incluso ser un peruano capaz de marcarle un gol al Real Madrid. Para muchos, uno de los jugadores más talentosos que vio nacer el fútbol peruano. Para muchos otros, incluso más habilidoso que el Nene Cubillas. El jugador peruano nacido en Ica, que supo vestir la camiseta del Municipal y de Alianza Lima, es uno de los grandes protagonistas de esta Copa América, a pesar de que solamente jugó un partido. Y hoy, vamos a recordar esa historia. Antes de comenzar, no te olvides que me puedes seguir en Twitter como ArrobaFanoVargas y en Instagram como ArrobaFanodric. Además, te invito a que conozcas mi canal secundario, a Cafanodric, donde subo contenido variado y pronto se vienen muchas reacciones a goles y jugadores. Ya sin mucho más que decir, comencemos con el video. Aquel año 1975 era una época muy distinta. Y no solamente por el contexto de aquellos años, sino también por cómo funcionaba la Copa América. No se jugaba en un solo país, tampoco se jugaba en un solo mes. Los partidos de la Copa América se iban realizando en diferentes meses y aparte se jugaban en encuentros de ida y vuelta. Algo muy distinto a lo que estamos acostumbrados ahora. Por aquellos años, las figuras peruanas eran la de Cubías en el Porto y la de Hugo Sotil, que había llegado a parar al Barcelona. En una época en la que no era común ver extranjeros en las ligas de España o de otros países europeos. Aún no existía la ley Bosman. Y para ser extranjero y jugar en Europa, realmente había que ser muy bueno. Cuenta la leyenda de que los ojeadores del Barcelona de aquella época estaban interesados en contratar a Cubías y que fueron un día a ver un partido entre Alianza y el Municipal. Grande fue su sorpresa cuando finalmente no decidieron contratar a Cubías, sino que se llevaron a Hugo el Cholo Sotil, el 10 de Municipal que asombró a los ojeadores del Barcelona y que finalmente terminarían llevándolo para que sea compañero de Johan Cruyff. Durante sus años en Barcelona, Hugo Sotil sería protagonista de una de las goleadas históricas del fútbol español. El primer 5 a 0 de los catalanes al Real Madrid no lo propinaría a Josep Guardiola, sino que sería aquel equipo de Johan Cruyff donde también estaba Hugo Sotil, que marcaría el quinto gol del partido. Era una personalidad bastante importante. Los hinchas de Barcelona de aquella época lo recuerdan hasta ahora con cariño. Hugo el Cholo Sotil fue el primer rockstar que se recuerda en el fútbol peruano. En aquella época manejaba un hermoso Ferrari amarillo que otro futbolista de nuestro país ni siquiera podría soñar con tener. Hugo Sotil supo ser el primer divo, el primer Rolling Stone del fútbol peruano. Y no era para menos, supo compartir vestuario con uno de los mejores jugadores de la historia. Y además era dirigido por el entrenador de la naranja mecánica, Rinus Mitchell. El Barcelona que inventó Cruyff y que revolucionó el fútbol para siempre, tuvo como una de sus piezas integrantes a Hugo Sotil. Un peruano que como ya te mencioné antes, supo ponerse la 10 del cuadro catalán. Muchos años antes de que lo hicieran Maradona, Ronaldinho y el mismísimo Messi. Pero como ya te comenté, eran épocas distintas y no todos los clubes estaban dispuestos a ceder a sus jugadores. Y por aquel año 75, Perú se encontraba jugando una Copa América que como ya te dije antes, no se parecía a las Copas Américas de ahora. Habíamos enfrentado un grupo contra Bolivia y Chile, habíamos conseguido avanzar por un sorteo contra Brasil y en la final de Copa América contra Colombia, teníamos que jugar un tercer partido. Hugo Sotil se moría de ganas de integrar la selección que en aquel tiempo dirigía Marcos Calderón. Los clubes europeos, a diferencia de ahora, no estaban obligados a ceder a sus estrellas y el Barcelona no quería hacerlo con Sotil, que se moría de ganas por jugar la final con Perú. Porque si bien Barcelona le pagaba el jugoso sueldo que le permitía manejar su Ferrari, la gloria con tu país es una cosa muy distinta. Es algo que no tiene precio y que no se compara con ningún título de club. Y si no me creen, le pueden preguntar a Messi. La selección peruana, como ya te conté, había afrontado partidos de ida y vuelta contra Bolivia y Chile. En aquellos tiempos, los partidos de Copa América no se jugaban en un solo mes. En los partidos contra Chile y Bolivia, los empezamos a jugar en julio y los terminamos jugando en agosto. Los partidos contra Brasil, muy recordados por aquel golazo hermoso de Teófilo Cubillas, aquella vez que Perú ganó en Belo Horizonte con dos goles de Casareto y ese magistral tiro libre de Cubillas, el gol de Fola Seca, como le llamaron en aquel tiempo, se produjo en septiembre. Y el partido de vuelta en Lima se jugó en octubre. Ese partido Perú en Lima lo perdería. Y en aquellos tiempos tan distintos a los de ahora, el clasificado no se definía en una tanda de penales, ni tampoco con un partido extra, sino que se iban a un sorteo, donde tenían que agarrar una bolita y así adivinar quién sería uno de los finalistas. Siempre se dijo que Perú amañó el sorteo y que pusieron una bolita caliente o una bolita fría, depende cómo quieras interpretar la historia. Y que el niño que sacó, sacó una pelota que estaba destinada a ser la de Perú, porque el sorteo se realizó en Lima. Pero esta fue una de las tantas historias que se cuentan. En el sorteo, Perú ganaría, después de haber derrotado en Belo Horizonte 3 a 1 a Brasil y de haber perdido 2 a 0 en Lima. Nos tocaría afrontar la final contra la selección cafetera. Y aquí sí tendríamos que jugar dos partidos, de ida y de vuelta. En Colombia nos tocó perder. La pelota terminó pasando entre las piernas del arquero peruano y terminaríamos perdiendo 1 a 0. En Lima, por el contrario, ganamos 2 a 0. Pero tampoco podíamos contar con Teófilo Cubías, que jugaba en el Porto y no lo quiso ceder. Corría el mes de octubre de 1975. Y si bien Perú, por diferencia de goles, tendría que haber ganado en el segundo partido, las reglas establecían que se juegue un tercer encuentro en cancha neutral. Y este partido se jugaría en Caracas. Hugo Sotil se moría de ganas de estar en la final. Era el peruano mejor posicionado internacionalmente de aquella época. Y su club no le permitía poder jugar aquella final con la selección. Era una cita con la historia. Ningún partido de la Liga Española podía reemplazar la satisfacción de darle un título continental a su patria. Y si bien Hugo Sotil se encontraba en una concentración del Barcelona, tomaría una decisión que podría arruinar su carrera para siempre. Decidió salir a escondidas de la concentración del Barcelona. Tomaría un taxi hacia el aeropuerto de la ciudad. Y viajaría con destino a Madrid. Y en Barajas tomaría otro vuelo hacia la capital venezolana. Donde sabía que sus compañeros estaban a punto de disputar el partido de la final de Copa América. Nadie lo esperaba. En aquellos tiempos no había WhatsApp. No había la forma de cómo subir una historia a Instagram para hacerle saber a los demás que estaba en camino. Simplemente lo hizo. En Venezuela no había nadie de la selección peruana esperándolo. En el año 1975 no había forma de entrar a tu teléfono y ver en Google Maps. Ni tampoco revisar las noticias y ver dónde se hospedaba la selección peruana. Teniendo en cuenta que nadie lo esperaba, tuvo que comprar todos los diarios posibles y revisar dónde podría estar hospedada la selección. Apenas lo supo, ya casi llegada la noche, tomó un taxi hacia el centro de entrenamiento. Fue ahí cuando llegó, internado según cuenta él mismo, y se presentó ante el técnico Marcos Calderón. Quien inmediatamente le dijo, Hugo, cámbiate. Y lo puso a entrenar a la par de sus compañeros. Todos sentían respeto por aquel peruano que había llevado el nombre del país al vestuario del Barcelona. Inmediatamente lo abrazaron y lo invitaron a formar parte. De la misma forma que Cubillas, quien no había podido estar presente en los dos primeros partidos de la final, pero que había conseguido el permiso del Porto para estar presente en el tercer partido decisivo. Tanto Cubillas como Sotil se reencontraban. Perú salió a la cancha con dos de sus estrellas. Hubo el cholo Sotil que venía de Barcelona. El prófugo. El peruano 10 del cuadro azulgrana que quería ser campeón de América. Y también estaba Teófilo Cubillas. La estrella del Porto que sí consiguió el permiso de su club para jugar aquel partido. Digamos que Teófilo era más respetuoso por las normas. Marcos Calderón saldría con Otorino Sartor en el arco. Eleazar Soria y el panadero Díaz por los laterales. De centrales estaba el capitán de América Héctor Chumpitás. Y también Julio Meléndez. La leyenda de Boca Juniors. En el medio campo se repartirían Ojeda, Quesada y Percy Rojas. Y el ataque peruano sería comandado por Teófilo Cubillas, Juan Carlos Oblitas y Hugo el Cholo Sotil. Era el tercer partido disputado en el estadio de la Universidad Central de Venezuela. Hugo Sotil supo gambetear al arquero colombiano. Y finalmente le cometería un penal. Que sería pateado por el nene quien lo erraría. Sin embargo, tras una serie de rebotes en el área y un remate del nene Cubillas que quedó vivo en el área. El prófugo, el fugado, Hugo Sotil encontraría una pelota en el área para quedar por siempre en la historia del balompié nacional. Marcaría el único tanto que sería suficiente para que Perú se consagre campeón de América. Hugo Sotil había arriesgado su futuro en Europa por conseguir algo con su país. Un gesto de amor deportivo de esos que se recuerdan para siempre. Marcos Calderón, el mismo que para muchos es el mejor técnico peruano de la historia. Alzó la Copa América para Perú y además, años después, en el 78, sería el único técnico nacional en dirigir un mundial. Como una anécdota que siempre queda para el recuerdo, está el hecho de que Hugo Sotil llegó a la concentración peruana con muchos relojes. Siempre se dijo que eran de oro y que eran costosísimos y que había regalado un reloj a cada integrante de la delegación peruana. Hugo aclaró años después en una entrevista que eran relojes que tenían el emblema del Barcelona, que eran costosos eso sí, pero que irónicamente no alcanzaron para poder repartirlo entre toda la delegación peruana, pues él apenas llevó 25 y no tenía idea de que eran más de 40. Por lo que seguramente varios sutileros y miembros del comando técnico se quedaron con ganas de llevarse un recuerdo. En aquella década de los 70 siempre se habló de Cubilla, se habló de Cueto, pero aquel día quien se robó el protagonismo fue Hugo Sotil, quien supo ponerse el equipo al hombro, supo escaparse de su club, incluso poniendo en juego su futuro profesional porque su futuro en Barcelona después de eso sería muy accidentado y terminaría saliendo por la puerta de atrás. Pero nada de eso importaba, Hugo quería la gloria continental con su país, se lo había prometido a su madre y vaya que lo supo cumplir. Las calles peruanas de aquella década del 70 se vistieron de fiesta, el Perú campeón se entonaba a todo volumen en cada calle del Perú. La selección peruana nos había llenado de orgullo y había alzado la copa de campeón continental, quedará para siempre en el recuerdo y no habría sido posible sin un rebelde, sin aquel rockstar que finalmente no fue lo que todos esperaban que sea. Hugo Sotil fue uno de los bohemios de los tantos que se recuerdan en el fútbol peruano, un hombre que quizás no aprovechó económicamente su gran talento futbolístico, pero que a pesar de todos sus defectos, supo usar su gran habilidad con el balón para regalarle una alegría inmensa al pueblo peruano y un recuerdo imborrable para el deporte nacional. A veces el dinero te puede dar muchas cosas, como un Ferrari lujoso como el que manejaba Sotil por las calles de la ciudad condal, te puede permitir ser amigo de un hombre como Johan Cruyff, e incluso poder portar costosos relojes como los que Sotil le regaló a sus compañeros. Pero si hay algo que el dinero no puede comprar es la gloria, y quedar para siempre en el recuerdo de la gente y de un país. Escribir tu nombre en las páginas de historia. Hugo Sotil lo entendió perfectamente, y a pesar de que sabía que lo podían despedir del Barcelona, de que su futuro europeo podría quedar truncado, no le importó. Eligió su país, eligió su patria, y finalmente fue el autor del tanto de la última vez que Perú pudo alzar un torneo continental. Hoy que estamos 28 de julio, y queda recordar las grandes hazañas de los peruanos, es inevitable no recordar a Hugo Sotil. Un rockstar del fútbol peruano, un bohemio, un hombre que vivió como quiso y se le dio la gana, pero que dentro de todas sus acciones y sus excesos, se dio la oportunidad de regalarle al Perú una alegría incomparable. Y bueno, eso ha sido todo por el video de hoy. Te agradezco mucho por haberme acompañado hasta este momento. Estoy seguro que muchos de esa historia ya la han escuchado, pero nunca está de más recordarla. La última vez que Perú pudo consagrarse en el torneo continental. Qué linda es la Copa América y mucho más lindo es poder ganarla. Ya sin mucho más que decir, me despido invitándote a que te suscribas si aún no lo has hecho. Aquí hay otros videos que te pueden gustar. Y ya que estamos 28 de julio, que estamos celebrando el bicentenario del país, y recordando un capítulo histórico en el deporte nacional, no me queda otra cosa que decirte que siempre... ¡Arriba Perú!